En una época en la que la voz de la razón y de la tolerancia pide a gritos paciencia y comprensión y con el espíritu de un mundo unido, por el poder del amor, le pedimos que no acepte ningún modelo positivo a imitar. ¿Qué hora es? Las 7 y cuarto. ¿Qué pronto? De la tarde. Ninguna identidad secreta. De Hammer Cafe. Doctor Mohamed Rashid. No al sexo gratuito. ¿Estás loco? Vale, un poco de sexo. Me encanta la universidad. Dale un meneo. Y lo más importante. Recuerda que debes mantener una media de notable alto para conservar la beca. ¡Basta, siente un hombre muerto! Tienen una norma. Si tu compañero de habitación se suicida... Un estudiante que fallece de resultas de su propio acto de voluntad... ...te ponen la mejor nota. No voy a suicidarme, si eso es lo que estás pensando. Aquí está el señor Zeta. ¿Y quién es ese? El señor Zeta. Es el tío que se suicidará ya viva con nosotros o no. Y es mejor que viva con nosotros para que no muera en vano. Tengo dos semanas para que se mude aquí y darle el empujón. Es nuestro hombre. Aquí tengo cerveza. Levámosla. ¿Eh? Eso no es cerveza. Los coñetos decían que es crucial mantener todo instrumento de autodestrucción fuera del alcance del suicida. Hola, Batty. ¡Ah! ¿Qué haces con eso? ¿Nuestro nuevo compañero? Eso sí, aún permanezco aquí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ese tío es un psicótico! ¡Aquí apesta a cerdo! ¡Eh! ¡Huelcos! ¡Ven aquí! Paramount Pictures, en asociación con MTV Films, presenta... ¿Conocéis alguna tía con marcha? Una producción de Pacific Western. ¿Por qué te haría yo caso? ¿Cuál de estas títicas es para mí? En realidad, creo que todas son lesbianas. ¿Lesbianas? Tíos, he estado enrollados, ¿eh? Cláusula de escape. No soportan que les hagas esto. ¡Es un arma! ¡A ver! ¡Alucino jugando a gallina en que se aparte!